Cada día millones de americanos utilizan en sus desplazamientos aviones comerciales. Entre julio de 1970 y julio de 1985, el Consejo de Seguridad del Transporte Nacional informó que 404 personas habían perecido en 5 accidentes aéreos motivados por un brusco fenómeno de la naturaleza llamado corte de viento. En un caluroso día de agosto de 1985, 137 personas se añadieron a esa lista. La historia de este vuelo Delta 191 de Fort Lauderdale a Los Ángeles vía Dallas-Forward se basa en un hecho real. Lluvia y fuego. 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 ¡Gracias! Irving, Texas. Viernes 2 de agosto de 1985. Así que hoy piensas hacer muchas cosas para celebrar tu cumpleaños, ¿no, Bill? ¿Cómo dices? Me han dicho que es tu cumpleaños. Sí, es verdad. ¿Vas a dar una fiesta? No, me voy a casa de mi tío Darry. La daré la semana que viene, cuando Terry y los niños vuelvan de Mississippi. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Terry, mi mujer, Barbara y William Junior. Es una pena que no puedas recibir los regalos de tu familia. Para mí, este trabajo y poder traer a mi familia es un magnífico regalo de cumpleaños. De todas formas, esta misma noche hablaremos por teléfono. Bueno. Pues, feliz cumpleaños y bienvenido a Texas, Bill. Gracias. Por Lauderdale, Florida, los 44 de la tarde. Señor Simpson, preséntese en comisaría. Mamá, prométeme que vas a pasarlo bien. ¿Crees que tu padre pensará que ir a Las Vegas a un torneo de bridge es una frivolidad? No pensará eso. Papá es feliz sabiendo que tú eres feliz. Preséntese en comisaría. Calderis. He hecho testamento y te lo mando por correo. Mamá, qué tontería. Ha sido una suerte que nos cambiaran el billete. Ya lo creo. Y la conexión ha sido muy buena. Llegamos a Dallas y una hora más tarde directas a West Virginia. Magnífico. Vamos a divertirlos mucho. Te gustará mi familia. Gracias. Parece que hará buen tiempo. Tendremos poca nubosidad y viento de nueve nudos. Bien. Gracias. Aquí es. No te pongas histérica, Lucille. Me das un cigarro, por favor. Pero si tú no fumas. Ni viajo en avión alguna vez. Hay que empezar. ¿Dónde es? La segunda fila empezando desde atrás. ¿Fumador? Sí. Nos veremos en Dallas, gente de vida sana. Yo voy atrás a sentarme donde hay más humo. Delta 191, tiene permiso para despegar. Que tenga buen vuelo. Entendido. Torre de Fort Lauderdale. Delta 191. Despegue. En marcha. La segunda fila. No. 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 Dalas, Texas, 5 y 2 de la tarde. Ah, ahí vas botiquín. Sí, tengo el título de socorrista. Siempre lo llevo. ¿Pero tú no trabajas de técnico de sonido? Ya, pero así tengo más posibilidades. Si no me sale nada como técnico, puedo trabajar de enfermero. Ajá, bien pensado, Bob. Ya lo sabía. Saliendo ahora no habrá mucho tráfico hacia Dalas. Parece que se está formando una tormenta. Y buena. Sí. Hasta el lunes. Sí. Buen fin de semana. Lo mismo digo, Bill. Feliz cumpleaños. Gracias. Stephenville, Texas, 5 y 31 de la tarde. Soy Encinas del Servicio Meteorológico. Sí, dile a Fort Worth que todo está muy normal. Haré una pausa para comer. No tardo. no tardo. No tardo. nuevo clamor. No száil. Se está formando una tormenta Eso parece Forward, aquí Delta 191, ¿cambió? Adelante, 191 Sí, nos dirigimos a la línea Texas-Costa, Golfo de Louisiana Nos gustaría alterar el rumbo dirigiéndonos más al norte, hacia la Texas-Cansard Roger, pueden desviarse Recibido, 191, y gracias Hola, amigos, aquí el Capitán Connors Vamos a alterar el rumbo Ahora estamos a unos 200 kilómetros al este de Dallas Y damos el rodeo para que tengan ustedes un viaje más tranquilo Llegaremos a Dallas-Forward con unos 20 minutos de retraso Gracias No se preocupen, es de lo más normal A Dallas siempre llegamos con retraso Gracias Atención, por favor El vuelo 191 de Delta procedente de Fort Lauderdale tendrá un retraso de aproximadamente 20 minutos Perdone ¿Sí? ¿Hay algún problema? No, solo en la lluvia y mucho tráfico Tiene que ser culpa de mi marido ¿Su marido? Sí, va en ese avión Siempre llega tarde Oh Centro de control de Fort Worth a vuelo Delta 191 Descienda y manténgase a 10.000 pies Baje el altímetro a 299 Le sugiero una desviación de 50 grados para coger la línea Ritz-Revia Por allí podrá pasar Delta 191 Estoy viendo el núcleo de una tormenta a unos 255 grados y tiene un tamaño bastante importante Prefiero no pasar por ahí, de una forma u otra quiero rodearla No puedo dirigirle hacia el sur 191 Tengo varias salidas Unos 60 aviones han pasado por esa línea de unos 12 o 15 kilómetros de ancho Es un buen camino Sigo viendo el núcleo de la tormenta a unos 240 grados Bien, cuando pueda le dirigiré hacia la línea Ritz Será el radial 010 Bien, de acuerdo Deben pensar desviarnos antes de llegar a esa zona Voy a avisar a las chicas A zapatas, por favor, prepárense para aterrizar ¿Ha terminado? Sí Gracias ¿Quiere recoger la mesa y volver el respaldo de su asiento a la posición normal? Sí, ¿vamos a aterrizar? Dentro de unos minutos Descendiendo Delta 191, vamos a 11.000 pies Delta 191, diríjase a 235 Entendido, 191, girando a 235 Delta 191, desciende y manténgase a 7.000 pies Delta 191, seguimos descendiendo hasta 7.000 pies Delta 191, gire a la izquierda a 1.0 grados Reduzcan velocidad a 1.8.0 Delta 191, girando 10 grados a la izquierda y reduciendo velocidad a 1.8.0 10 grados, por favor 10 grados enseguida Son los alerones, no hay por qué preocuparse Son los alerones, no hay por qué enfrentad de él Hola Tío Derry, soy Terry ¿Ha llegado el del cumpleaños? No, aún no Habrá mucho tráfico Aquí está lloviendo a mares Bonita manera de pasar su cumpleaños Metido en un atasco Cuando llegue que me llame, ¿de acuerdo? Se lo diré, Terry Bien, adiós Bien, adiós Con la oficina meteorológica de Fort Worth Es una tromba de agua lo que cae al final de la pista Sí, eso parece, qué raro Jack, acaba de llamarme Encinas, de Stephenville Sobre una formación que ha estado observando al norte de Fort Worth Sí, yo también la he visto Pero no creo que sea nada grave Adelante, haz un informe Pero no está justificado avisar a la aviación Sería exagerar Delta 191 Reduzca la velocidad a 1,7,0 Gire a la izquierda a 2,7,0 Delta 191 Girando a la izquierda a 2,7,0 Reduciendo a 1,7,0 Se lavará el avión ¿Qué? Que se lavará el avión Allá abajo hay tormenta Va a llover Ay, qué miedo No se preocupe No pasará nada Los aviones despegan y aterrizan con lluvia Sí, claro, le creo La cosa empieza a ponerse fea Un rayo sale de esa nube ¿Cuál? La que está enfrente Torre, aquí 191 Llueve mucho Delta 191 Aquí Torre de Dallas Pista 17 izquierda Viento por la derecha Cinco nudos subiendo a 15 De acuerdo 191 Listo para aterrizar Aterrizaje inmediato Auxiliares Siéntense, por favor Gracias Enseguida acabará Ya estamos llegando Delta 191 Póngase a 150 nudos Entendido 191 Reduciendo a 150 Allá vamos Atención a la velocidad Vaya Cuidado, la velocidad Mierda, has bajado 20 nudos Sube, sube, arriba Eso intento Hemos subido Eso es Sujétalo, sujétalo ahí Hay que subir Un poco más Súbelo un poco más Dios mío Vamos a estrellarlo Súbelo un poco más Súbelo un poco más Delta, respíase Delta, respíase ¿Hay alguien? ¿Entran? Vamos Vaya Mucha fecha Cuidado Arriba, arriba Súbelo un poco más Servicios de emergencia Aquí la torre Se ha estrellado un aparato Está ardiendo en la pista 17 izquierda Rápido ¡Quítense los cinturones! ¡Corran! ¡Fuera todo! ¡Rápido! ¡Quítense los cinturones! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Salgan! ¡Quítense! ¡Los cinturones! ¡Corran! ¡Fuera todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Un accidente aéreo en el aeropuerto del Dada! Nos informan que hay una gran nube de humo y llamas cerca de la autopista 14, como hemos dicho en la noticia por confirmar, pero al parecer ha habido un accidente en el aeropuerto del Dada. ¡Estamos vivos! ¡Salgan! ¡Salgan por aquí! ¡Deprisa, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Desabrochense el cinturón! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Fuera! ¡Fuera! Atlanta, Georgia, 6 y 10 de la tarde. Sí, soy Art Wagner. Bien, ¿qué ha sido? ¿Hay supervivientes? ¿Qué tipo de avión? No puede ser un L-1011. No se estrellan, son los mejores. Ahora mismo salgo. Hemos perdido un L-1011 con 163 personas a bordo. No, no creen que haya supervivientes. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corte! ¡Por aquí! Sam, Sam, no puedes estar más equivocado. No, calla, calla. Espera un momento. Yo mismo hice ese informe y lo presenté al tribunal de apelación. ¿Tú has oído rumores falsos? Señor Aires. Un segundo. Se ha estrellado un avión en el aeropuerto. Un L-1011. Luego te llamo. Un L-1011. Cancelo la reunión con Patterson. Sí, señor. Aquí Jack Aires, servicio de voluntarios de emergencia. Se ha estrellado un avión en Dallas. Así que movilicen a todas sus unidades de reserva, inmediatamente. Eso es. Llame a mi mujer y diga que no iré a casa a cenar. Sí, señor. Yo me ocuparé. Urgencias de Parkland. Mancini al habla. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto tardarán? De acuerdo. Se ha estrellado un avión en el aeropuerto. Avise a la unidad de quemados. Ed. Dentro de diez minutos llegarán muchos heridos con quemaduras. Tienes que movilizar a todos los servicios. Erick, ya lo sabes. Sí, ¿cuántos pueden ser? No, estamos avisando al personal. Solo tenemos veintisiete médicos de servicio. Muy bien, empieza a llamar ahora mismo. No sabemos cuánto tardarán en llegar. Es la hora punta. Ya lo sé. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero morir! ¡No me dejes morir! ¡Enseguida tenemos una carta! ¡Por favor! ¡Quiero morir! ¡Ayúdenme! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aquí! ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Está viva! Pon la camilla a su lado. Bien. ¿Listo para subirla? Un poco más. Aquí dice que se llama Howard. S. Howard. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 El avión siniestrado podía transportar a 302 pasajeros y 12 tripulantes Pero en este momento no sabemos cuántas personas viajaban a bordo Hasta ahora las autoridades de las líneas Delta no han emitido ningún comunicado oficial Aunque lo esperamos para dentro de una hora Lo que más nos inquieta, como a todo el mundo, son las causas del accidente Conectamos con M. Wimberley, que se encuentra junto a la autopista 14 Adelante Sí, ¿Departamento de Servicios? Bob, se está especulando... ¿Qué hora es? Queda alguien que pueda decirme a qué hora se marchó William Wimberley Y trabaja en el departamento de Servicios El avión realizaba la maniobra de aproximación cuando recibió el impacto del tren De acuerdo, muchas gracias El avión realizaba una pérdida de velocidad y de altura El avión realizaba una pérdida de velocidad y de altura El avión realizaba una pérdida de velocidad y de altura Señor y señora Stringberg, ¿Por qué no suben a la furgoneta? Hay sitio de sobra Tenga cuidado Y señora Stringberg, ¿Por qué no suben a la furgoneta? Necesitaremos sangre, mucha. ¿Cuántos van a llegar? ¿Cincuenta o sesenta, crean? ¡Deje el paso, déje el paso! ¿Alguien sabe cuál es el volante de la gente? Por favor, solo queremos una... Oiga, un momento nada más. Papá, soy Susan. Estoy en el aeropuerto. El avión de Pils se ha estrellado. No lo sé. Dicen que han llevado a mucha gente al hospital. Es una buena señal. Papá. Vení aquí solamente para verme. Por favor, tengo que irme. Lo único que puedo decirles es que estamos elaborando una lista de pasajeros y comparándola con la de los heridos hospitalizados para ponernos en contacto con las familias. Perdónen, perdónen. Los responsables de las líneas Delta emitirán un comunicado oficial más tarde. Fénix Altona, 8.18 de la tarde. Mamá, papá no venía en avión. Se ha estrellado uno. ¿Dónde, hijo? No lo sé. Lo están diciendo en la tele. El vuelo procedía de Fort Laerland y debía llegar al aeropuerto de Dallas-Orwood a las 5.45 de la tarde. ¿Era ese el avión de papá? No se ha hecho ningún comunicado oficial sobre la causa del accidente. Varios testigos vieron rayos y fuertes rachas de viento. A la unidad de quemados. Cuando llegué no vi nada que se pareciera ni de lejos a un avión, excepto la sección de cola. Me llevó bastante tiempo aprender a salvar a la gente y aquí me encontraba entre docenas y docenas de personas para quienes yo llegaba tarde. Solo encontré a una persona conmigo. Aunque se teme que la mayoría de los pasajeros han perdido la vida, otros han resultado con heridas de poca gravedad y han permanecido en el lugar del accidente para ayudar en la medida de lo posible. Lo que aún no sabemos es cuántas personas han sobre... Se nos ha comunicado miembros del Consejo de Seguridad Aérea que se dirigen a Cajadara donde se espera que lleguen aproximadamente a media hora. Quítense, por favor. Apártense. Dejen paso. Quemaduras de segundo y tercer grado. Está muy mal. ¿Cómo se llama? Hamilton. Nick Hamilton. No creo que se salve. Llévelo a quemados. Vamos. Atrás. Atrás. Por favor, quédense ahí. No pueden pasar. No es que no me han oído. Atrás. Seguí Grace Grace. La pública del hospital. Por favor, retírense. Retírense hacia un lado. Señor Grace, ¿a cuántos supervivientes han hospitalizado hasta ahora? Hasta ahora han llegado 14 pasajeros. Esperamos que lleguen más. Hay más heridos en el hospital Harris y el Irving Community. ¿Tienen personal suficiente para hacerse cargo de esta avalancha? Desde luego. Hemos puesto en marcha nuestro plan de emergencia. Tenemos a 50 médicos y el doble de enfermeras. Señor Grace, ¿hay algo que el público puede hacer para ayudar? Por ejemplo, ¿necesitan sangre? Sí. Necesitamos sangre. Salida del vuelo 302 con destino Nueva York. Es increíble. La llegada del avión de Nick la han retrasado una hora más. Teníamos que haberle esperado en casa. Dijo que cogería el autobús. Voy a preguntar qué pasa, ¿eh? Oiga, mi hijo viene en el vuelo de Dallas. ¿Por qué se retrasa tanto? Hay mucho tráfico en Dallas. ¿Su hijo cogía el avión en Dallas? Cambiaba de avión allí. Va de Fort Lauderdale a Dallas. Y allí coge un vuelo de Dallas a Denver. ¿Y cómo se llama su hijo, señor? Hamilton. Nick Hamilton. Veré que puedo averiguar. Gracias. Espere aquí un momento, por favor. Sí. Salida del vuelo 508, destino San Francisco, puerta 10. Salida del vuelo 508, destino San Francisco, puerta 10. Última llamada para los pasajeros del vuelo 508, destino San Francisco. ¿Qué pasa? Embarquen en puerta 10. No lo sé. No será nada. Señor y señora Hamilton. Ha habido un accidente en Dallas. El avión de su hijo se ha estrellado. Dios mío. Ha sobrevivido. Le han hospitalizado en estado grave. Está en el hospital Parlan de Dallas. Se quedará paralítico. Ojalá pudiera darle más información, pero es todo lo que sé. No puede ser cierto. Señor y señora Hamilton, sale un vuelo dentro de 45 minutos. Les llevamos a Dallas si quieren. Sí, iremos. Iremos. Fort Lauderdale, Florida, 11 y 12 de la noche. Muchas críticas por su amenaza de disolver la Asamblea Nacional, el único organismo elegido en Filipinas. Según un portavoz de la presidencia, Marcos, está seguro de conseguir una aplastante victoria si se celebran las elecciones hoy. Las acusaciones de corrupción y preparación del asesinato de Benigno Aquino en 1983 han dado pie a una resolución de procesamiento que se presentará en la Asamblea Filipina la próxima... Oh, mamá. Se ha confirmado que al menos 92 pasajeros han perecido en el accidente. Las quemaduras son leves, pero tienen graves lesiones internas. Vamos al quirófano. Genny, revisa esa zona otra vez, anda. Muy bien. Mira ahí, a la derecha. Sí, ya voy. Ya. Oiga, ¿está bien? Sí. Sí, estoy bien. Pero mire, le dio la luz en los ojos. Parecía tan real. Por un momento pensé que yo... Sí, me encontré. ¿Dónde están los demás? No lo sé. Lo único que podemos hacer es seguir buscando. No, no tengo ni idea. Es un bebé, es un bebé. Cuidado, despacio. Cuidado, despacio. Dios mío, sé que era su avión. Tengo que ir al hospital. Parlan. Están llevando allí a los heridos. Tú ven y quédate con los niños. No quiero asustarlos. Adiós. Niños, terminad de cenar. Banda vendrá a cuidaros un rato. Ella os hará el postre. ¿A dónde vas, mamá? No tardaré. Sed buenos. ¿Vale? Adiós. Seguro que está bien. Seguro que está bien. Le daba miedo volar. Era la primera vez. Vamos. Vete para allá. Y llámame. Hay helado para los niños en el congelador. Tranquila, yo me ocupo de todo. Banda, que no vean la tele. ¿Qué pasa? Se ha estrellado un avión. ¿El de la tía Sally? Mamá está llamando. Pero no me dirán nada. Dame. Oiga. Oiga. ¿Ha llegado ya el vuelo de Fort Lauderdale? Pues no es el número. ¿Qué nombre? 1-9-1. 1-9-1. ¿Y para qué quiere saber quién soy? ¿Ha llegado o no? ¿Que no sabe nada? Oiga, no me tome el pelo. Oiga, llevo demasiados años volando. Creo que sabe perfectamente cuándo va a llegar. De acuerdo. Lo siento, no quieren decirme nada. Solo me entretien. Varios coches de bomberos y ambulancias estaban presentes en la zona unos minutos después del accidente. A pesar de los fuertes vientos y la lluvia que ha dificultado las tareas de salvamento. El vuelo 1-9-1 de Fort Lauderdale realizaba la maniobra de aproximación cuando inesperadamente perdió altura. Se descontroló y se estrelló junto a la pista que se le había asignado. Enseguida les llamo. Al Thompson. Alex Thompson. ¿Está hospitalizado aquí? Lo siento. ¿Qué? No hay ningún Alex Thompson en la lista de supervivientes. Lo siento. A lo mejor no estaba en el avión. Puede que lo perdiera. Que tomara otro vuelo. Es posible. En la cafetería de la compañía han instalado una sala para los familiares. Puede que allí le den más información, señora. Voy a urgencias. ¿Qué desean? Dígame. Sí, soy Candice Kaiser. ¿Aún no hay nada? No está en ninguna lista. Eso quiere decir que... Sí, quiero ir a Dalas. Sí, estaré esperando. Oiga, a mi hermana Karen. No la encuentran. Quizá pueda ayudarme. Vamos, vamos. Es en paso. Es en paso. Oh, Dios mío. Es un bebé. Por aquí. Está grave, muy grave. Vamos. Vamos. Lo siento, señor. La hermana de mi mujer iba en ese avión. No me diga que no puedo pasar. Florán. 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 ¿El pulso sigue normal? Sí, doctor. Muy bien. Voy con el bebé. De acuerdo. Se ha parado. Un momento. Voy a comprobar. Ha muerto. Pobrecito. Por aquí. OLe. Eres. Pobrecito. Se ha rubido. Todo listo para llevarlos al Instituto Forense. ¿Cuántos hay? 119 cadáveres. Por ahora hemos logrado identificar a 30 porque todavía conservaban sus carteras o algo. Voy a avisar a Delta para que lo notifiquen a sus familiares. Habrá que levantarles del asfalto antes de que se cuezan. Hoy ha hecho cerca de 40 grados. El asfalto conserva el calor y lo suelta despacio. ¿Y cómo vamos a transportar los cadáveres? En camiones refrigerados de una compañía marisquera. No había otra cosa. Santo Dios, esto es una pesadilla. Florant, ¿dónde está mi Florant? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. ¿Se sabe algo? Florence Egal figura como fallecida. Era de Delta. Ha identificado su cadáver. No se lo digas. Señora Thompson, aún no hay una lista de pasajeros confirmada. Ni siquiera una lista completa de supervivientes. ¿Cuándo la tendrán? Mañana. A lo mejor. Ya. Tengo cuatro críos en casa que empezarán a preguntar por su padre. ¿Qué les digo? La avisaremos en cuanto lo sepamos. Lo siento muchísimo. ¿Quieres sentarse a esperar? Estamos buscando a mi cuñada. Ahí va en ese avión. Se llama Howard. Sally Howard. Es mi hermana gemela. Déjenme ver. Un segundo. ¿Esto es de su hermana? Está viva. Sabía que estaba aquí. He estado hablando con Dios todo el camino y sabía que estaba aquí. ¿Podemos verla? Su estado es muy grave. Todavía está en el quirófano. No creo que salga hasta dentro de cuatro o cinco horas. Pero está viva. Dios, no nos la ha quitado. Está viva. Gracias. U Libertad. U Libertad. U Libertad. U Libertad. No, no, no. No, no, no. He supuesto que no querían verme con las manos vacías. Solo hay 18 supervivientes. El bebé murió. Traeré la antitetánica que me pediste. ¡Qué horror! A muchos no podemos ni identificarnos. Toma. Pensé que había terminado todo, pero estamos empezando. Eso me temo. ¿Cómo se lo dices, Ben? ¿Cómo les dices que no hay restos suficientes de sus sedes queridos para poder identificarlos? Hasta ahora eso lo están llevando muy bien. Sí, pero ¿luego qué? Sí, es cierto. Nosotros nos ocupamos de las lesiones físicas, pero ellos deben ocuparse de la parte emocional a partir de hoy. Nadie viene preparado para tanta desgracia, ni siquiera nosotros. Deja que te pregunte una cosa, Beth. A diario, ¿cómo se puede soportar esto? Es mi trabajo. Estoy bien. Estoy bien. Solo tengo unos cortes, nada más. Tuve mucha suerte. Mucha suerte. Jim, te vimos en televisión. Fue increíble. De repente oí lo del accidente. No te puedes imaginar lo que pasó por mi cabeza. Y al minuto te vi allí, ayudando a los demás. Estábamos tan orgullosos y felices. Había cadáveres por todas partes. No se oía nada. Llovía a mares. Yo no hacía más que repetir. Gracias a Dios, gracias a Dios. Estaba hecho un lío. Empecé a dar vueltas. Luego me di cuenta de que estaba bien y había gente que me necesitaba. Viajo a Dalas esta noche. Cariño, tengo ganas de verte y abrazarte. A mi favor, ¿quieres? Siéntate en la parte de atrás del avión. De acuerdo. Te quiero. Adiós. Gracias. 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 Dalas, por favor. El número del hospital, Parlan. Deje que le ayude. Gracias. ¿Le hacen pagar la bebida? No, no. No les quedaba Soda Lake y han pedido más, pero no queríamos esperar. Gracias por la ayuda. Tenía... ¿Tenía familiares en ese avión? No, 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 no. He venido a ayudar a aquellos que sí que los tenía. ¿Cómo? ¿Es abogado? Lo soy. Las líneas aéreas son famosas por su poca generosidad. Tanto si sobrevive su ser querido como si no debe pedir indemnización. Y necesita un abogado. Parece que los de la compañía están haciendo todo lo posible. Pues claro, para ellos supone dinero contar con su amistad. Saben que les puede denunciar y tienen miedo. Intentan ser de lo más amable. Perdone, señor, pero tengo que pedirle que se vaya. Por favor, llámeme si necesita algo. Si me quedo, habrá una escenita. Hay mucho sufrimiento aquí. Y no estaría bien. ¿Ha pasado algo mientras me he ido? Sigue en el quirófano. Instituto Forensi. Servicios funerarios. Dallas. Vengo por el cadáver de una mujer muerta en accidente de coche. Bien. ¿Qué es esto? Ah, los del accidente aéreo. Huele a combustible. Hasta ahora hay más de 120. Necesitan ayuda. ¿Su jefe no le dirá nada? No, 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 yo soy el jefe. No ve que trabajo los viernes por la noche. Le agradeceríamos mucho su ayuda. ¿Desea algo? Sí, señora. Busco a la familia de Sally y Howard. Ah, sí, los Smith. Están en aquella mesa. Hola, perdonen. Me llamo Boston Maker. Quería saber cómo está la señora Howard. ¿La conoce? Yo la encontré en la pista. Ah, gracias. No, no he venido por eso. Estaba preocupado. ¿Cómo está? Por favor, siéntese. Me llamo Bob. ¿Y tú? Hola, yo soy Todd. ¿Qué tal? Bob, soy Kim. ¿Señora Anderson? Sí. Su marido está vivo. Está en el hospital Parlan con Elidas Leves. Ahora mismo la llevaremos allí. Sabía que estaba bien. Lo sabía. No sabía. No sabía. Gracias. Completamente quemado. Pobrecillo. Doctor, no se ande con rodeos. Nick tiene quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de su cuerpo. Está muy grave. Estamos haciéndolo imposible, pero... Sus posibilidades de sobrevivir son escasas. No creo que pase la noche. No creo que pase la noche. No creo que las cosas se vuelvan a repetir. El señor Wilson, un testigo que presenció el accidente, ha dicho que si esos depósitos hubieran estado enterrados, no habría habido víctimas. ¿Está de acuerdo? No, esos tanques están debidamente alejados de las pistas según la normativa vigente. Había dos aviones con los tanques llenos en la pista, detrás de los depósitos, en el hangar. De estallar, la tragedia podría haber sido aún mayor. ¿Cuáles han sido las causas del accidente? Un corte de viento es una de las posibilidades de trabajo. Es un cambio muy extraño y drástico de la velocidad y dirección del viento. ¿No existen instrumentos para predecir ese fenómeno? El aeropuerto de Dallas tiene esos instrumentos y sonó una alarma. Decididamente, en este caso, la alarma sonó precisamente en el momento en que el avión, desgraciadamente, se estrellaba. Gracias por sus declaraciones, señor Wilson. Acaban de oír al señor Charles Wilson, del Consejo Nacional de Seguridad Aérea, citar el corte de viento como una de las posibles causas del accidente del vuelo 191 de Delta. Volveremos a darles más información según vayamos recibiendo. Señorita Kaiser, la llevaremos directamente al Sheraton desde el aeropuerto. ¿Se sabe ya algo? Aún no, lo siento. ¿Le han encontrado y se lo han notificado también a mi hermana? Lo siento, no lo sé. Espere, por favor, a que la prensa se vaya de la puerta, ¿eh? Tengo que ir al hospital. Perdón, mi mujer está en el parla. Me han dicho que está mal herida. Tenemos coches disponibles para trasladar a los familiares. Por favor, paciencia. Por favor, tengan compasión, por favor. Por favor. Déjenos en paz. Váyase. Déjenos en paz. Retírense, retírense, váyase, retírense. Bueno, ¿a cuántos se ha identificado? Eh, 26 hasta ahora. ¿Y los demás? Nos costará mucho tiempo, pero acabaremos identificando a la mayoría. ¿Cómo? Carteras y maletines. Licencias y fotos. Dos muchachos llevaban cosidos los nombres en la ropa interior. ¿Debían ir a un campamento de verano? Pues sí. Han pasado 24 horas desde que el vuelo 191 de la compañía se estrelló aquí, en Dallas-Forth Worth. Ya son 133 las víctimas de este accidente. 14 más están ingresadas en diversos hospitales luchando por su vida. Y otras 17 están dando gracias a Dios e intentan comprender por qué han salido prácticamente ilesas del accidente. El dolor es evidente en toda la zona de Dallas. Y es compartido por gente desde Florida, California. Por gente de todo tipo. En nombre de todos ellos, aquí, en el Canal 6, queremos desear una rápida recuperación a todos los supervivientes. Y dar nuestro más sentido pésame a las familias que perdieron algún ser querido en la catástrofe de ayer. Gracias a Dios. Gracias a Dios estás vivo. No creo que sea capaz de coger otro avión para volver. Pues lo hacemos andando. Prefiero un tranquilo viaje en autobús. Me siento culpable. ¿De estar viva? No. Alégrate. Alégrate de verdad. Y entristécete. Por los que no consiguieron contarlo. Un pasajero dijo que no era la suerte lo que nos había salvado. Que fue la intervención divina a voluntad de Dios. Puede ser. ¿Y por qué nosotros? Es imposible aprender una tragedia como esta. Es completamente imposible, pero pasa. Estas cosas pasan. Hola, Ravi. Siento mucho molestarte. Siento mucho molestarte. No, pasa. Ya conoces a Michael. Ravi, pasa, pasa. Encantado de verte. ¿Quieres un poco de café? No, gracias. Por favor, siéntate. Siéntate. Yo haré un poco de café. No, de verdad. Gracias. Bien, Ravi. Bueno, tengo que pediros un favor. En este hotel hay mucha gente que ha perdido a sus familiares en el accidente. Lo sabemos. Nos señalan con el dedo como diciendo, ¿por qué habéis vivido? ¿Por qué os habéis salvado? Me gustaría que hablarais con ellos. Yo creo que les vendría bien. Y a vosotros también. Está mejor. Los signos vitales han mejorado mucho. Lo sabía. Lo sabía. Más de lo que esperábamos. Pero deben saber que los casos de quemaduras como las de su hijo son muy engañosos. Son imprevisibles. Eso dijo ayer. Que no pasaría la noche, pero sí, doctor. Se va a poner bien. Su hijo es un luchador. Será un camino difícil. Pero lo conseguirá. Por aquí. La han encontrado ya. Está bien. Quiero verla. Pronto estarás bien, hijo. Pronto estarás bien. Señora Thompson. Soy de la compañía Delta. Lamentamos informarle... Que su marido ha resultado muerto en el accidente del vuelo 191. Nos gustaría que viniera al Hotel Hilton de Dallas para reunirse con agentes de la compañía. Allí le informar... ¿Cuándo va a volver, papá? Papá no volverá a casa. ¿Cuándo va a volver, papá? La compañía lá. La compañía del Doctor... Gracias. Este era mi hijo. ¿Lo reconoce? ¿Lo vio en el avión? No, lo siento, no lo vi. ¿Entonces qué hicieron ustedes? ¿Salir corriendo y dejar que los demás murieran? No hicimos eso. El dolor a veces se convierte en rabia. No se ensañen con ellos. Han sobrevivido, pero ellos también están sufriendo. Por favor, solo quiero saber una cosa. ¿Sufrieron mucho? Todo ocurrió en segundos, en décimas de segundo. Hubo, hubo una sacudida y luego otra. Marilyn y yo nos abrazamos y, de repente, boom, había fuego por todas partes. Cuando abrimos los ojos, estábamos fuera, bajo la lluvia. Llovía mucho. Y el silencio. Nadie gritaba. Ni un ruido. Un gran silencio. Y el viento. Un viento caliente y húmedo. ¿Por qué no ha vivido ella en vez de usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no. Amén. 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 Nos hemos reunido para despedir y rezar por el alma de nuestro amigo William Mayberry, el esposo de Terry McKay. Padre de Bárbara y de William Junior, orgullo de su tío Daryl Price y querido amigo de muchos de nosotros. Debemos aceptar lo ocurrido y confiar en Dios cuya sabiduría está más allá de nuestra comprensión. Nunca sabremos por qué Dios decidió llevarse a William Mayberry en la noche de su vigésimo octavo cumpleaños. Nunca lo sabremos, pero debemos aceptarlo. Y con la ayuda de Dios, quizá algún día lleguemos a entenderlo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, el pan nuestro de cada día, danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Price, ¿puede hablarme de su sobrino William Mayberry? Y él era un buen hombre. Es muy difícil soportar algo así. Volví a casa cuando ocurrió ese estúpido accidente. Podrían pasarme a mí o cualquiera. Pero cuando aún no le llega la hora... Era un mecánico con mucho futuro. Trabajaba muchas horas al día para mantener a su familia. Tenía mucha voluntad y era muy ambicioso. Y era... Bueno con la familia. Aunque no quería, se marchó al trabajar a Texas. Quería darle una vida mejor a su familia. Y ahora esto. Hay familias que deben soportar... ...cargas más pesadas que otras. Perdón. Perdón. La tragedia del Delta 191, que se cobró 137 vidas, conmovió a la nación. En 1992, los aviones de este país irán equipados con instrumentos capaces de detectar los cortes de viento. Y en el verano de ese mismo año, empezará a funcionar en los aeropuertos el primer radar Doppler. Afortunadamente, estas medidas preventivas conseguirán que los cortes de viento no vuelvan a ser causa de ninguna tragedia aérea. Imagines duro más polenta. Delphián. No. También estamos todos. True enterralmente. Los veros. Alternativo. On 0. Un verano. Part 2 And on True Movies 2 Mistaken Identity Part 2 Part 2